de la emergencia que se está viviendo en la costa sur por el tema de las fuertes lluvias, inundaciones en varios puntos del país. Nos centralizamos en estos momentos en el departamento de Xuchitepeque, donde las autoridades de educación han presentado un comunicado donde se informa sobre cuáles serán las medidas que estarán utilizando en las próximas horas. De hecho, se da a conocer este aviso por parte de la dirección departamental de educación con sede en Xuchitepeque y dice de la siguiente manera, nosotros por supuesto se lo compartimos, derivado a las condiciones climáticas y para garantizar el registro y protección, perdón, debo decir, el resguardo y protección de la comunidad educativa, se informa que la jornada de clases para el día jueves 5 de octubre del año 2023 queda suspendida, incluye a estudiantes y docentes de todos los niveles, jornadas y sectores educativos. Nota importante, dependiendo de la evolución de las condiciones climáticas, se estará notificando sobre las nuevas medidas que se tomarán para los siguientes días. Como siempre, se solicita a los directores que se coordinen y se comuniquen a los padres de familia de su centro educativo para poder evitar problemas con las comunidades. Atentamente, la dirección departamental de educación. cualquier información que usted necesite saber, lo puede hacer al quince cero tres. Este es el informe, por el día de hoy, se suspenden las clases en el departamento de Xuchitepeque, en todo el departamento, no solamente en la cabecera departamental como lo es Mazatenango, sino en todo el departamento. Y se pide a los directores, a los maestros, a las personas, a los supervisores, encargados, por favor, informar a los padres de familia y a los alumnos que hoy estarán siendo suspendidas las clases. Y más tarde, en el transcurso del día, se estará dando a conocer cuáles serán las medidas que se estarán utilizando para mañana, para las próximas horas. Todo esto derivado a las fuertes lluvias. Mire usted las imágenes impresionantes de cómo ha sido devastadas varias áreas del departamento de Xuchitepeque, que es devastación total. Y, por supuesto, nosotros tenemos la cobertura completa de todo lo que está sucediendo. Siete de la mañana, 22 minutos. Recuerde usted, se entera primero con nosotros en Telediario al amanecer. Necesitamos enlazarnos por unos instantes con nuestros patrocinadores. Pero cuando regresemos, tenemos mucha información que se está generando en distintos puntos del país. Ya volvemos del diario al amanecer. Ya no le cambia.